No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme le guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla y quiero la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiembla a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da ni cuenta que esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no puedo nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no le han pedido que el niño es triste, desierta este sueño, que el loco deseo me siento su nuevo y no se da ni cuenta que ella lo ha tomado, que no ha sido un día sin haberla amado que su alma fría es la que me atormenta, no ve que me muero y no se da ni cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, así que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos es la realidad, y no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella, así que la vea igual que una estrella.